Circo Romano Estamos de vuelta haciendo Circo Romano a través de las pantallas de UCB y ustedes se preguntarán, ¿qué es esta vaina que tengo acá en mi mano? Tiene un sentido bastante lógico, comienza el año 2012 según muchas culturas es el año en que se acaba el mundo, todo se termina y empieza esta inquietud por las predicciones, por los augurios ¿Cómo estará el año? ¿Cómo me irá? ¿Seré feliz? ¿Me separaré? ¿Me pedirá mi mujer el divorcio, por ejemplo? ¿Será un año que será pésimo en términos profesionales? ¿Me dirá mi amante que se quedó embarazada? Será mejor que el año pasado Será mejor que el año pasado, Javiera, muy sensato Los que pensamos como más mediocres, digamos Los que somos más mediocres No te autoflageles Y para eso, para saber cómo va a estar nuestro año cómo se viene para Chile, cómo se viene para todos Estamos con la suma sacerdotisa de este país La pitoniza directamente desde Grecia a Chile La bruja de este país No, no, no sé en Abomba Es Yolanda Sultana ¡Oh! ¡Idolá! 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 Pero creo que está el chupete suazo arriba de un elefante Miren No, no, es Ganes Seguramente, ¿no? Es Buda Es Buda, bueno Tía Yoli, cuéntenos un poco de qué se trata todo esto Vamos a limpiar el estudio para que tengamos buenas vibras Tenemos muchas cosas que conversar el día de hoy ¿Cómo está usted? En primer lugar, como viene el año malo Limpiémoslo ¡Que nos vaya bien! 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 Bueno Usted predijo Me lo predijo Porque esto es cierto Porque lo vi en noviembre A veces yo soy bastante escéptico con todas estas cosas Debo confesarlo Pero usted en noviembre predijo los incendios Sí, corazón Servía mucho juego No era amor Si no realmente No era calentura No era calentura Justamente eran llamas Enormemente que azotaría Nuestro país Yo me refería a lo de la moneda con todo esto Bueno, pero no estás En el segundo Yo quiero hablar usted aún no de la moneda Yo lo quiero mucho, señor presidente Un hombre educado, fino Sabe mucho de la finanza Es un gran hombre Pero corazón Chile espera de usted Como autoridad máxima La educación Para quedar su nombre muy bien puesto Cuando se vaya Decir El presidente Dejó la educación Y todos lo recordarán con cariño Mejor la educación Porque realmente En estos momentos no pasa nada Señor presidente Y esto va a haber problemas Van a tener más problemas con otras cosas Entonces mejor De el brazo a torcer La educación, la salud Porque hay mucha gente indigente Que no puede llegar a un hospital Porque no pueden tener justamente Los derechos ¡Bravo! ¡Presidente! ¡Qué maravilla! Tía Yoli Por favor, un abrazo para ella La pueden besar ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Yolanda, presidente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Compañeros! ¡Compañera de Holanda, sultana! ¡Castrología! ¡Fidel Castro! Volvamos a nuestro lugar Volvamos a nuestro lugar El alcohol me está haciendo mal Fíjate que aquí yo veo destacamento Que hay un argentino con nosotros Tía Yolanda, disculpe ¿Qué? ¿Usted estaba hablando? ¿Usted no es argentino? Es uruguayo, pero... ¡No! ¡No! ¡No es que no es malo! ¡Soy uruguayo! Ya, pero no importa Estamos cerquitas, mi amor ¡Muy bien! ¡Así la regla la tía Yolanda, sultana! Yo pido destacamento En mis cartas saben Que he puesto interno La aduana El SAC está como la mona En invierno y en verano Sufriendo en el frío Y hay divisas para arreglar esta situación Y se lo pide Yolanda, sultana Con sus 40 cartas A las autoridades de Chile Yo no estoy pelando No me tomes mala Digo la verdad Porque mis ojos lo han visto ¡Bravo! ¡Tía Yoli! ¡Tía Yoli! ¡Tía Yoli! ¡No, no, no! Igual, 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 igual Perdón, perdón Objeción ¡Tía Yoli! Objeción, no, no Puedo hablar un poco Como escéptico Javiera, ¿qué estás haciendo? ¡Tía Yoli! ¡Tía Yoli! ¡Tía Yoli! ¡Tía Yoli! Venga para acá, mijito Venga para acá Muy bien, Pablo Por este minuto Sáquenle 10 cartas, mijito Pablo, pero ponte con la colita Hacia la puerta 10 cartitas 10 cartas 10 cartas 10 cartas Es las que nos llegan en el programa No, no, no Estas son mías Ah, acá ya Ya A la mía la con la ciña Allá entiendo yo Muy bien, ahí está la carta Y a yo le dejo que esta televisión Tiene que ser rápido Ya, ya, rápido, rápido 1, 2, 3, 4, 5 Acá tengo las 10 cartas Ya ¿Qué hago con esto? Momentito Me la entrega Y usted se va a sentar Perfecto Se va a sentar Pablo Araujo En este momento La tía Yoli no ve el futuro Sino que El pasado Da cuenta del pasado De Pablo Araujo En diciembre Le pregunto Y pongo esta sonrisa Atención por favor Para poderme concentrar Atención En primer lugar Usted no lo pasó bien Porque realmente El dolor más grande Cuando son los despidos Antes de la Pascua Y realmente Él fue cortado Y cortado Un programa Maravilloso Que realmente Daba la voz Del pueblo Decir Nosotros sabemos Todo por secuestrar El látigo El látigo Corazón ¿Por qué no se sienta Por favor, señor? Sí, sí Muy desesperado Porque en estos momentos Quiero dirigirme A usted, señora Que me está escuchando Usted, señora Este hombre Ha sido sacrificado Con lágrimas En sus ojos Porque realmente Usted lo abandonó En los momentos Más difíciles Y realmente Renuncia A lo negativo Y póngase lo positivo Para que les vaya bien Este machinonio No, no, no Para, para, para Para, para Tengo que explicar algo Estoy en la cama de vos Tengo que explicar algo Ocurre Que nuestro compañero Pablo Pablo, tranquilo Sienta No, para, para Tía Yoli Le quiero contar algo A usted Pablo en el día de hoy Me comentó ¿Qué tal si a la tía Yoli Que siempre dice Que ve el futuro Y todo eso Le pido que me vea El pasado A ver si es tan certera Si es tan sólida Y Pablo dijo Quiero contarles Que Pablo Se divorció Justamente La mujer de Pablo Le pidió el divorcio El día 24 de diciembre Esto es blanqueando Vida real La viejita Y bueno Y ahora tía Yoli Le acaba de decir Esto no está preparado Por supuesto No, de verdad Que el 24 recibió Una muy mala No, no, no No, no Es que yo le estoy preguntando Ahora a Pablo Le digo Me está hueviando ¿Dónde está el Samu? Que el gordo se no muere Se no muere Oye No, pero es que En verdad Te lo juro Te lo estoy diciendo En serio Le digo a Pablo Me está hueviando Es como Ya Rating No, no, no No Oye Estamos para dentro Es para que la cortemos Con la duda permanente Que, que, ah Que, ah Ni siquiera eso Porque no hay ¿Cierto, Diayone? Pablo, ¿qué te parece? Yo ese señor Por primera vez En mi vida Lo conozco En pantalla sí Pero personalmente no Que lo admiro Por sobre todas las cosas Porque un hombre Muy culto Muy sabio Es muy danivoso En su casa Yo ya he estado sufriendo Las penas de Egipto Entonces, por favor ¡Pero tío! ¡Adiós! Señora Escuchen La voz de una mujer sabia Yo soy bastante La unión de este matrimonio Bueno, ahí se equivocó Pero bueno, sigamos adelante Pero bueno, acertó cinco ¿Verdad? Sí, increíble Tía Jolly No, no, no Tía Jolly Realmente Doy fe De que jamás Comenté nada de esto Apenas sabía Bueno, Iván Quiero verme algo Este, bueno Me deja sin Sin habla Te perdimos Ya con el resto del programa Sí, sí, no Ya está afuera Ya está Tía Jolly Quiero que usted nos cuente Si quiere podemos sacar cartas también ¿Cómo le va a ir a este espacio Circo Romano? ¿Cuánta vida útil tiene? ¡Pará! ¡Pará que dice la verdad! Por favor, miéntanos Tía Jolly Eso no ¿Cuánto de lo que estamos acá vamos a hablar? Falta en Chile programas Que hacen gozar en la vida Y aquí está el Circo Romano Que usted señora que está sola Aquí tiene a sus amigos Caballeros Usted tiene nostalgia por problemas económicos Morales, materiales Le van a entregar una alegría En el Circo Romano Y es posiblemente que me manden a buscar Más de una vez Porque aquí va a venir paz Éxito Y va a llegar billetes ¡Los días! ¡Tía Jolly! 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 ¡Es lo que todos queremos! ¡Volvemos! Igual es súper rico trabajar por amor al arte Pero no tanto ¡Exactamente! ¡Tía Jolly! ¡Tía Jolly! Queremos contarle que Eventualmente podríamos llamarla para muchos días más Para que nos haga estas predicciones ¡Pero no hay ni uno! No, 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 es una broma Jolly No, pero me dejó el lado Y al revés Hay que decirlo Quiero que la gente sepa no para, para, para Me dejó el lado con lo que dijo No sé cómo se enteró Y estas cosas confunden A la gente que es escéptica Y que le puesta creer en cualquier cosa Es por escuchar tanto Pero entreje una persona como ella Que llega Yo no la había visto nunca No, no Siéntate, escucha Llega Llega con millones de regalos Con millones de pulseras Con tortas Con cariño para cada uno Yo personalmente no la conocía Y ella llega con todos estos cariños y premios Y le digo ¿Pero por qué usted es así? Así como No, es que yo soy así Entonces le digo Sí, pero todo se devuelve, ¿cierto? Parece que sí, me dice Creo que tiene razón ¿Cómo lo va a hacer una gran señora? Que claro Regalamos a tanto cariño Pero por qué viene el astre Ni siquiera Yo quiero agradecer ¿Es verdad o no? Sí, yo quiero agradecer a mi pueblo chileno Ni que les pese Eso es la mujer más que le voy a decir ¡Oh! ¡Así! ¡En la boca! ¡Tía Yoli! ¡Tía Yoli! ¡En la boca! ¡No, no, no, tranquila! ¿Qué solo vamos a hablar de los matrimonios? ¡No! Tía Yoli, espere, espere, espere Le quiero hacer otra pregunta Que tiene que ver con lo que está pasando en Chile Particularmente en el sur del país en el día de hoy Estamos con ciertos focos de incendios bastante serios Tanto en la octava como en la novena región ¿Nos podría contar si esos incendios se van a apagar? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos más de sufrimiento? Corazoncito lindo Con tal que no lleguen A donde están nuestros árboles nativos Estaría todo bien Porque realmente ¿Qué se están perdiendo? Riquezas forestales bastante grandes Perfecto Entonces yo pido que la corten una vez por todas Ya como van con un papelito Van a quemar todas las torres de Paine Tía Yoli, ¿Usted puede saber? ¿Puede leer en las cartas si esto fue intencional? No, todo es intencional ¿Fue casual? No es intencional ¿No es intencional? Es intencional Es intencional Yo una vez les voy a contar algo Es intencional Que quedé en el desierto de Atacama justamente con un pinchazo justamente en la rueda Pero yo soy muy precavida cuando salgo, salgo de hecho de todo para comer Y con un espejo Le eché aceite Y le eché un huevo y lo freí Entonces si fuera un vidrio Puede con el calor quemarse muchas cosas Pero aquí yo veo intencionalmente porque tienen sangre en el ojo Tía Yoli Hay algunos descreídos que plantean que usted estaría muerto O sea, usted estaría muerta y no sería una persona real Sería un espíritu o un alma de buena voluntad que pulula y que quedó entre la tierra y el purgatorio ¿Quién? Hay personas descreídas que plantean eso ¿Qué se le puede... Corazón, la gente cuando muere realmente por mucho tiempo Van a las casas, ven a los seres queridos Pero son los designios de Dios Que cuando uno bota al aire realmente puede caer en otro cuerpo recién nacido O cuesta muchos años para integrarse Pero yo creo... ¿Usted y a Yoli vive en más gente aparte de usted misma? Yo me desdoblo en la noche, mijito Yo también Pero no hay un problema de espacio Se pasa a la cama del vecino Yo me desdoblo... ¡Oh, no! ¡Hay espíritus acá! ¡Tu mujer, tu mujer! Tía Yoli Le doblo y le voy a contar una cosa que estuvo en Punta Arena Y le digo a Abdon ¿Cuánto te he puesto que hago mover esta lámpara? Y una lámpara grande Es la pura fuerza mental que uno hace esas cosas ¡Qué increíble, tía Yoli! ¡Vas a tener cama! Y eso se llama... ¡Gracias, tía Yoli! ¡Gracias, tía Yoli! ¡Gracias, tía Yoli! Llevo dos programas esperando esto La Yoli era mejor Corazón, pasate... Sí, sí Pasate dificultades bastante grandes Más que la cresta ¡Claro! Pero ahora vas a obtener Todo lo que tú vas a desear Lo vas a tener Porque eres una gran mujer Y eres capaz de cualquier cosa Por la pantalla Por subir la sintonía ¡Qué tremendo! porque le voy a decir una cosa lo único que tiene que cuidarse de algún golpe de la cabeza pero usted conseguir llegar a las metas no a los fracasos y no los éxitos porque soy inteligente si te falta cariño esa fue la frase ahora en tres meses me ha hecho 16 regalos eso no es normal pero es muy bueno aquí tengo aquí tengo algunos de los regalos tengo el juego de vasito las pulseras que tenemos todas puestas aquí en el estudio incluyó la cuerna de la mano ahora sabe lo que me pasó antes no pesca esas cosas y ahora como me la regaló la tengo presente todo el día tú tienes mucha vibración fíjate que tú abres el micrófono y es un estampillo de gente que te escucha y eso te felicito porque tienes imán tienes fortaleza tienes rango y tú eres un hombre sensacional en todo sentido porque realmente lo que tú quieres lo logra y lo consigue en la vida tienes una mujer maravillosa que es extranjera que te ama que te quiere que te adora por sobre todas las cosas pero es celosa contigo una pregunta los celos de la mujer de antes tendrán que ver con algo como por no así es otra cosa o a ti por favor sólo riesgo de pegarme una cagada gigante si puede dejar en claro eso a qué se refiere con que es otra cosa porque yo te voy a decir una cosa tú vas a lograr de conseguir algo muy grande en tu vida una cosa sólida dentro del matrimonio y dentro del trabajo espérate dentro del trabajo vas en progreso cada día porque a donde entras cuando estabas en cqc perdóname trabajaba bien ya llegaste a la radio estás muy bien ahora vuelves a la televisión fantásticamente bien perdiste dinero un tiempo pero ahora empiezas a subir como una espumita yolanda vamos a trabajar reales y le queremos a ganas de tocar la tía yoli la queremos corazón y te quiero claraquilar este quito corazón el que es con el equipo Este es el elefante enchando a la casa con el Buda, ¿ya? Entonces usted le soa la guatita y le pide platita. Muchas gracias. Perfecto, tía Yoli. Para mí, gracias. Le queremos entregar un regalo. Es un libro de librerías que leo, que por supuesto regala a todos nuestros invitados. Estamos despidiendo el programa del día de hoy. Hay onda entre nosotros. Ay, qué lindo. Se lo dedica a usted, tía Yoli. Tesoro, corazón, guarda esto. Mira, ole, ole. Esta es sal. Ole, ole. Ole, ole. Ole, ole. Y bueno, todo lo que hay aquí en la mesa, repártanselo a ustedes. Porque el regalo de Yolanda Sultana, como motivo de la buena suerte, para que les vaya bien. Venga, ven acá, Yoli, ven acá. Estamos en el programa del día de hoy. Venga para acá. Venga, vamos a bailar reggaetón. Vamos a bailar reggaetón. Oscar, ven acá. Venga, todos como una gran familia. ¿Dónde están? Sigue en Ordeti acá. Vamos en el reggaetón. Ya, que vamos a bailar. No estás cambiando. Queremos despedir el programa del día de hoy. Antes, por supuesto, a las gracias por mi ropa. Si a usted le parece que no me veo muy bien, bueno, se ha hecho el mejor esfuerzo. Marcelo Méndez con esta camisa maravillosa. Y los zapatos, por supuesto, Patricio Arevalo. Vean el estilo, por favor, de este tipo que es impresionante. No es trabajo. No, no, bueno, ya se lo voy a mostrar porque lo van a ver durante toda esta temporada. Esperamos que dure mucho. Estamos muy contentos. Segundo capítulo de Circo Romano a través de las pantallas de UCB, Yoli. Muchas gracias por venir y por sorprendernos una vez más. Gracias, Oscar, por la invitación de hoy. Verne Núñez, Javi, Pablo. Nosotros nos encontramos, Roti, muchas gracias. Gracias, gracias. Nosotros nos encontramos el próximo jueves porque, por supuesto, Circo Romano recién está partiendo. No sabemos dónde termina esto, pero el buque sigue. Está empezando, pero sí. ¡Adiós! Circo Romano Circo Romano Circo Romano Circo Romano